Mi padre no lo hizo. Suhan. Te lo probaré. Suhan. Mi padre es una víctima. Igual que ella. ¿Una víctima? Taxin Corrutag es una víctima. ¿Hablas en serio? Fue Riza. Todo lo hizo Riza. Cuando iba conduciendo, un mendigo lo detuvo. Le dijo que Riza tenía a Dalet. Y Taxin fue a ese lugar solo y sin decirle a nadie para ser un héroe, ¿verdad? Si le decía a la policía, ella iba a morir. Qué pena que aún no sepas quién es tu padre. El fiscal me ayudó a investigarlo. ¿Estás seguro de que alguien más lo hizo? Además, mi padre no sería capaz de algo como eso. Claro que lo hizo alguien más, porque tiene muchos lacayos y el principal es Alig. ¿Y por qué lo haría? Porque apareció Riza. Entonces él tuvo una oportunidad. Encontró a alguien a quien culpara. Alguien a quien ya le habían arrebatado la vida. Alguien que ha estado en prisión por 30 años. Entonces, ¿quién podría creer en su inocencia? Cuando Riza trató de contactarme, fue tu padre quien intentó matarlo. ¿Cómo puedes creer que es inocente? ¡Ese hombre es culpable! ¡Velo! ¡Es el asesino de mi madre! ¡Tu padre jamás será como tú piensas! ¡Abre los ojos de una vez! ¡Despierta! ¡Tu padre es un imbécil! ¡Es un asesino infame! Mi padre no fue. Y juro que te lo voy a probar. Aún así, no podrás salvar a tu padre. Da lo mismo lo que hagas. No intentó salvarlo a él. Sino a nosotros, Esur. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Suhan? ¡Suhan! Dime, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Háblame! Nada. Ay, dime, por favor. ¿Qué mal me llevas a casa, por favor? Espera, iré contigo. No, por favor, no quiero hablar con nadie. Espéreme aquí, ¿sí? ¿Sí? Y yo dije que era un día hermoso. No hemos tocado nada desde ese día. No hemos tocado nada desde ese día. Señora Fugen, mi chica cómica. Ven. Suhan cerró la casa. Solo nosotros tres entramos. Kemal y yo estamos limpiando. Suhan pasa por aquí a diario. ¿Puedo prepararte un café? Vamos a beber algo caliente. Después, muchas gracias. Las enfermeras ya no están. Una está trabajando en la enfermería del taller y la otra está en la hacienda cuidando a la señora Yajide. Debes estar cansado. Vienes de un viaje muy, muy largo. Gracias, Chirin. 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 Gracias por ver el video